Muy buenas chicos, mi nombre es Mapadventure y hoy vamos a liar a mi novia. Tengo aquí el teléfono móvil y es que le voy a hacer una llamada y le voy a decir que vamos a grabar un vídeo sobre un kit de supervivencia. Lo que ella no sabe es que le voy a pedir que realice un kit de supervivencia en su casa y que este fin de semana lo traiga y lo analicemos para mostrarlo en YouTube. Así yo le podré decir los elementos que son correctos y los que no. Bueno, lo que tienes que hacer es hacer un kit de supervivencia. Yo tengo varios vídeos en mi canal, unos elementos que se ponen en una caja, puede ser en una bolsa zip, puede ser en un bolso pequeñito y tienen que ser cosas que en una situación de emergencia te puedan servir de muchísima utilidad. Con situación de emergencia me refiero a que te pase cualquier tipo de circunstancia en la montaña. Me vas a matar, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a poner cosas que me vas a decir que no es realista. No puedo coger botellas grandes, tengo que hacerlo más pequeñito. Tienes que hacerlo entre hoy y mañana porque pasado mañana nos iremos a la montaña y vamos a reaccionar a él y lo vamos a grabar para YouTube. No tengo botecitos de alcohol ni botecitos de nada. Infórmate bien de que hay que meter en un kit de supervivencia. Mira vídeos de YouTube. No, si veo los tuyos. Bueno, pues te tienes que buscar la vida, Estela. Yo ya no te doy más pistas y nada. Eso sería todo, ¿vale, Estela? Tienes que hacer esto y eso, que nos veremos el sábado en la montaña para hacer el review, para reaccionar. Bueno, gente, ¿qué pasa? Por fin estamos aquí en el monte. Estoy con Estela y efectivamente me ha traído un kit de supervivencia. Muéstranos, ¿qué nos has traído, Estelita? Aquí tenemos mi kit de supervivencia. Es un neceser, ¿vale? Muy casero. Primero lo que he metido es vaselina. ¿Y esto para qué sirve? Para hidratar los labios si se te cortan o algo. Podríamos hacer fuego con la vaselina y hay muchísimas más utilidades en montaña, como por ejemplo hidratar las manos, la piel, en temperaturas de invierno, de mucho frío. Pero esto, yo diría que con esto se puede hacer fuego, ¿vale? No lo sé del todo seguro, así que dejádmelo aquí abajo en comentarios. Recordad, chicos, que todo este material que lleva aquí Estela es un material que tenía ya en su casa y que de forma rápida ha hecho este kit. También llevo una venda, ¿vale? Para si te rompes un tobillo o te has doblado algo, pues va muy bien. Esto te puede servir para hacerte un, yo que sé, un cabestrillo, si quieres, ¿sabes? O te puede servir, yo que sé, para si te rompes un brazo o lo que sea, aparte de para comprimírtelo, para, yo que sé, ponerte dos palos alrededor del brazo, yo que sé. Y con esto puedes sujetártelo. Si tú te rompes esto, esto de aquí, te pones aquí un palo, ¿vale? Te pones aquí otro y te lo envuelves con la venda y así el brazo no se puede mover. También llevo un mechero. Llevo un encendedor. A ver si es capaz de prenderlo. Este lado nos ha traído un mechero que no va. Es que sí va. ¿Esto para qué lo utilices, harías? A ver. Para hacer fuego, si tuviera una navaja, haría unas yescas, como tú me enseñaste. ¡Muy bien! ¿Vale? Un punto, un punto para ella, va. Para lo que me enseñaste. Y con esas yescas, pues yo encendería. Imagínate que no tienes la navaja o el cuchillo para hacer yesca y tienes que buscar algún material. Cogería pino, como sé que es inflamable. Ya, pero pino, ¿a qué te refieres? Pues esto. Esto de aquí se llama pinaza, ¿vale? Es la hoja del pino cuando está seco. O sea, tú harías fuego con esto de aquí, ¿verdad? Sí. Esto, más que inflamar, lo que te haría sería muchísimo humo, porque esto no es del todo muy consistente. O sea, tendrías que utilizar palos, ¿vale? También llevo crema hidratante, por si te sale, por ejemplo, una roncha de algo. ¿Pero esta crema en qué consiste? Siempre que hagas un kit de supervivencia es muy importante que lleves cosas que tengan varios usos. Porque como el kit es una cosita muy pequeñita, en tu caso este neceser, ¿vale? Que es de flores, de florecitas. Esto valdría, ¿eh? Como kit de supervivencia, chicos. Lo siguiente, muy importante para ir a la montaña, es llevar spray de mosquitos. Repelente de mosquitos. ¿Para qué sirve esto? Para que no te piquen. Nuestra zona donde vivimos, zona mediterránea, que ya me canso de decirlo, pues existe el mosquito tigre, que es un mosquito muy cabrón, ¿vale? Y hay que ir con mucho cuidado, ya que te puede hacer un buen apaño si te pica. Y entonces llevar repelente de mosquitos es fundamental. Y bueno, ahora estamos en otoño, pero sigue estando este mosquito, así que hay que ponerse un poquito. Y siguiendo con las picadas de mosquitos o picadas de avispa o algo, tengo como si fuera asterbite para las picaduras de mosquitos, arañas, todos los insectos que piquen. Seguramente todos los insectos no, pero es tipo un asterbite, ¿no? Es tipo asterbite y simplemente te va a proteger. Veo que las cositas que me ha traído Estela son muy de botiquín. De momento aquí la única cosa que veo para hacer fuego es el encendedor y la vaselina. Con el mechero y la vaselina son las dos únicas cosas que veo para hacer fuego. Así que espero que me sorprendas. También he traído crema solar, ¿vale? Pero esta crema solar es peculiar porque es de esquí, como yo esquiaba. Y tiene aquí, tiene como una crema solar para los labios, para que no te quemes. Crema solar para los labios, porque no sé si lo sabéis, yo es que esto nunca lo he explicado, ya que ojalá, ojalá poder haber explicado esto, pero no tengo el dinero como para estar haciendo aventuras tan guapas. En la nieve, ¿vale? Cuando hacemos grandes expediciones o subimos a las montañas, o en el caso de Estela Esquía, pues va muy bien esto porque es crema solar para los labios. Y es que es muy importante cuando vamos a la nieve, que parece absurdo, y es ponerse crema solar en la cara, porque claro, en el cuerpo vamos tapados. Así que en la cara, los labios, es muy importante protegerlos. Y si no llevamos gafas de ventrisca y eso, también hay que poner crema. O sea, si alguien no lo sabía, ahora ya lo sabe. También llevo tiritas, ¿vale? No son suficientes porque no tenía más en casa. Son tiritas pequeñitas, ¿vale? Y para heridas así más superficiales, estaría bien tipo, yo qué sé, un corte, o bueno, estarían bien. Bolsillo de Doraemon, ¿qué más hay? Oh, ¿qué es esto? Alcohol, pero ya está, no. Llevaba champú y eso, y lo he limpiado todo lo máximo que pueda. Bueno, eso no lo digas, vuelve a meter, va. Aquí tenemos alcohol, ¿vale? Qué bueno, Estela ha cogido un bote, esto me encanta, ¿vale? Porque ha cogido un botecito y ha puesto alcohol, así que me gusta porque ha pensado que estaría bien. Luego he traído topiónic o yodo. El yodo y el topiónic no es lo mismo, Estela. Un buen desinfectante, y como digo, el yodo o el topiónic, uno de esos dos, no lo voy a decir porque ya lo dije en un vídeo, puede potabilizar agua, ¿vale? Echándole una gotita puede potabilizar un litro de agua. Mucha gente en comentarios me dijo que eso era mentira, pero solo hace falta investigar un poco para descubrirlo. Acaba de sacar la artilería pesada. Ha sacado artilería pesada, bueno, la reina de las pastillas. Lo último que tengo, ¿vale?, pastillas, ¿vale?, tanto para la alergia, tanto musculares. Es muy importante porque si algo te da reacción alérgica. Bueno, es importante sobre todo para las personas que tienen muchas alergias y tal, ¿no? Este sería mi kit de supervivencia. Yo pondría más cosas, pero como no me caben y tampoco tengo. Estela, como en su casa no tiene los materiales, le pedí que me dijera qué más materiales hubiese metido en el kit si los tuviera en su casa, ya que no le voy a hacer comprar cosas para grabar un vídeo. Así que quiero, Estela, que me expliques qué más cosas meterías. Metería un ferrocerio. ¿Vale? Vale. Un ferrocerio, un pedernal, mal llamado. Una navaja. Una navaja, un pequeño cuchilito, está bien, un pequeño filo. Una brújula. Una brújula para saber orientarse, muy importante, pero hay que tener brújula y aparte mapa, ¿vale? O sea, la brújula sola está bien para saber el norte, para saber más o menos controlar la ruta que llevas, pero un mapa también. Pastillas potabilizadoras. Pastillas para potabilizar el agua, súper importante. Si encontramos agua estancada, ríos, fuentes que no estamos seguros de si el agua es potable. Te dejas muchísimas cosas. Te faltan bastantes cosas para hacer fuego. Te falta material, ¿vale? Lo que pasa es que yo ahora podría decir un montón de cosas que te faltan, pero también me gustaría que la gente participara. Me gustaría que todos vosotros dejaseis ahora mismo aquí abajo en comentarios qué es lo que creéis que le falta a Estela. Así entre todos la podemos ayudar. Muchísimas gracias, Estela, por participar en este vídeo, por ayudarme una vez más en mi canal. Es todo un honor porque son vídeos distintos y me gusta mucho que vengas. Yo estoy contenta de salir y ayudarte. También aprendo cosas nuevas y, no sé, a mí me gusta. Yo estoy contento de que te guste y seguiremos haciendo esto. Si está apoyado, si está bien recibido, pues seguiremos haciéndolo. Y como ya sabéis, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que os haya gustado, que os sirva de ayuda, que os haya entretenido. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!